Yo canto re bien, yo canto como... Si hay muchos que le decís, desafinaste y te dirías en carita que no enseguida Se enojan, es lo mejor que les puede pasar Mariana, Mariana, me estás haciendo recoger un guante que no quería recoger, pero te lo recojo No importa, yo para eso, eso falta de oído Vos no me mirabas a mí, me decís que desafina, yo miro al coach porque no sé hasta el otro día que lo veo Si, que es lo que pasó, porque realmente, o sea, no soy profesional, no soy cantante, tampoco sé si tengo una gran voz Cuando lo veías, Mariana, escuchaba las desafinaciones Si, sobre todo la voz calada que varias veces me venía Bueno, si, acá en el programa el otro día vos decías, Karina dijo que desafiné Pero no me decía eso el coach No, yo no desafiné, nunca dije Bueno, después grabo el video, a todos hay que mostrarles Karina ve todo, ve todos los archivos El coach me decía que no había existido una desafinación, que en todo caso las voces no podían estar empatadas A Fran, mi compañero, la última gala, lo destruyeron O sea, parecía que yo había sido impecable y que la desfrazaste Pero Fran es mi amigo, imaginate como yo dejo el amigo Porque soy profesional, justamente Bueno, pero fuera del aire le decías otras cosas Bueno, pero si es mi amigo Bueno, no sé, no me voy a meter, arreglate con él No, yo no miento, yo por eso me gusta hablar cara a cara Porque yo no tengo doble discurso Sí, sí porque hemos hablado Y aparte si él es profesional va a entender que yo no porque sea mi amigo va a decir que está lindo cuando no estuvo bien Pero la última vez, Mariana, el arreglo que le hicieron los coach a último momento los arrobinó Está bien, pero no lo tuvieron en cuenta, y si tienen en cuenta si alguien se pierde o se olvida una letra Lo que pasa es que el jurado no sabía del cambio Sí, que lo supieron Sí, que lo supieron Cuando se olvida la letra, ¿por qué lo pasan por alto? Para mí, se olvidan una corea, vos te olvidabas de una corea bailando Uno, la sentencia, andás a hacerlo de vuelta Está bien, pero yo pienso que lo más importante cuando te equivocás es cómo lo resolvés Claro, si salís con cancha, olvídate, yo te mil pongo un día Yo me he caído y me aporto un día Pero por ejemplo, cuando se olvidó Lizardo, ¿salió con cancha? No, no, no Gracias.